Luchaste en las guerras clon, ¿verdad? Sí. ¿Por qué preguntas? ¿Has enterrado a algún ser querido? En cierto modo. Tras la masacre, enterré a mis madres, mis amigas, a Ileana. ¿Quién era? Solíamos escaparnos al pantano para hacer pociones juntas. Estábamos muy unidas. Creía que de mayores estaríamos juntas. En vez de eso, cerré los ojos y la enterré con las demás. Ojalá pudiera decirte que se supera. Pero lo cierto es que nunca lo haces. Quizá resulte raro, pero me consuela saber que no estoy sola. Eso no tiene nada de raro.